La incertidumbre sobre el futuro del Brexit, que afectó todo el 2019, vio un poco de luz con la abrumadora victoria en las elecciones del 12 de diciembre del partido encabezado por Boris Johnson, que anunció como un hecho el divorcio con la Unión Europea el próximo 31 de enero. Los ciudadanos dieron su respaldo a Johnson para que pueda maniobrar con amplio margen, luego de que los anteriores ministros David Cameron y Theresa May no contaron con el apoyo necesario del Parlamento para negociar con Bruselas el Brexit. Johnson señaló que esta victoria pone fin a la miserable amenaza de un nuevo referendo, que no habrá más peros ni condiciones para concluir su salida de la Unión Europea. Ahora está listo para buscar antes de Navidad la aprobación parlamentaria del acuerdo. Tres años y medio después del referendo, en el que se votó para abandonar la Unión Europea, el Brexit parece que se formalizará y con este el Reino Unido retomará el control de sus leyes, fronteras, dinero, comercio y su sistema de inmigración. La victoria del Partido Conservador garantiza al primer ministro británico suficientes votos para conseguir la aprobación del acuerdo de salida. El Reino Unido se sumó al bloque continental el 1 de enero de 1973. Actualmente, la Unión Europea está constituida por 28 países. Sin embargo, el 23 de junio de 2016, los británicos decidieron abandonarla. 48.1% de ellos estuvo a favor de quedarse, pero el 51.8% se pronunció para abandonarla. La pertenencia a la Unión Europea implica la aceptación de cuatro libertades fundamentales. La libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales, puntos en los que los británicos no están del todo de acuerdo. Es por eso que uno de los principales argumentos de David Cameron y la campaña a favor de la salida fue que con el Brexit se iba a recuperar el control sobre sus asuntos, en específico el de las fronteras. La salida estaba estipulada para el 29 de marzo de 2019, plazo que se extendió, y la última fecha fijada es el 31 de enero de 2020. Boris Johnson aseguró que sin peros ni excusas se logrará. No obstante, especialistas afirman que no se completará hasta que el Reino Unido negocie los términos de su nueva relación con la Unión Europea. Después de las renuncias de David Cameron y Theresa May como ministros, Boris Johnson se hizo cargo del Brexit, y uno de sus acuerdos es establecer un periodo de transición para dar tiempo a las partes a sujetarse y negociar los términos de su nueva relación. El acuerdo también define cuánto dinero le debe pagar Reino Unido a la Unión Europea como parte de los compromisos adquiridos como miembro del bloque, originalmente estimados en casi 50 mil millones de dólares. En los comicios del 12 de diciembre, los conservadores superaron los 326 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta. De acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Conservador logró 363 escaños, 37 por encima de la mayoría absoluta, frente a los 203 del Partido Laborista, el gran perdedor de la contienda electoral. Y con esto, los conservadores y Johnson ven la luz al final del túnel del Brexit.